La reforma tributaria que fue aprobada por la Corte Constitucional plantea que el impuesto a la renta de personas naturales sea determinado de acuerdo a las cargas familiares y gastos deducibles que estos generen. Juan Carlos Mendoza, director distrital del Servicio de Rentas Internas en Santo Domingo de Los Áchilas, explicó que el espíritu de esta normativa es ser más justos y equitativos con quienes paguen tributos al Estado. No es lo mismo que una persona que perciba un ingreso de 2.500 dólares, que sea soltera, que no tenga carga, pague igual que una persona que gane el mismo ingreso de 2.500, pero tenga a su cargo tres personas, dos hijos y su esposa. Se estableció una tabla de pagos progresivos para los negocios populares, que busque que 340.000 actividades con ventas anuales menores a 2.500 dólares estén libres del pago de impuesto a la renta, mientras que los negocios con ventas de entre 2.501 dólares y 20.000 dólares al año tendrían que pagar un impuesto a la renta único progresivo entre 5 y 60 dólares anual. Cleber Carrión, director de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, considera que esto permitirá generar liquidez en los microcomerciantes y microempresarios. Lo que debe operar aquí es renta ganada, tributo pagado. Lamentablemente los gobiernos de turno muchas veces han hecho caso omiso. Otro de los cambios de la reforma es que ciertas actividades han sido excluidas del RIMPE, como los negocios que produzcan o vendan bienes grabados con impuesto a los consumos especiales como la cerveza y otras bebidas alcohólicas, así como los perfumes, entre otros. Actividades como ventas de combustibles, actividades agrícolas, agropecuarias, actividades de servicios profesionales que no pueden estar en el RIMPE. Pero también hay nuevos contribuyentes como los taxistas, quienes ya no están obligados a llevar facturación electrónica y quienes generen ingresos a través de plataformas digitales como los influencer y las apuestas en línea. Estamos enfocando este tipo de controles que ya tenemos, los esquemas, focalizados para poder suplir y poder compensar esta baja en esta ocasión de impuesto y que no se vea afectada la meta establecida. Todo comercio entendido, la transacción de bienes y servicios, bien sea de manera personal, bien sea en uso de los medios telemáticos o electrónicos, tiene que tributarse, tiene que tener una carga contributiva. Finalmente se dio a conocer que los artesanos que estén calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano serán excluidos del RIMPE y de manera obligatoria tendrán que emitir facturación. Gracias. Gracias. Gracias.